Por el delito de favorecimiento al contrabando de hidrocarburos y sus derivados en el corregimiento de Aguas Claras, personal de la estación de policía Ocaña capturó en flagrancia a un ciudadano de 28 años de edad, a quien se le incautaron 3.085 galones de ACPM. Se tiene la captura de un ciudadano mayor de edad con la incautación de más de 3.000 galones de combustible de contrabando. Todos estos procedimientos y capturas son puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Se realiza todo el procedimiento con el grupo de policía judicial, dejando a disposición de este ente. Estos estaban avaluados en 20 millones 52 mil 500 pesos y eran transportados en un camión marca Kodia de placa venezolana. El ciudadano capturado, el vehículo inmovilizado y combustible incautado fueron dejados a disposición de la Fiscalía de Ocaña.